... ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Dónde está el dinero? y una onía Y de 2 i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Inilah kapal parkour Yang diundang dari Australia Kapal parkour Haa, geng, besar geng Haa, banyak tong ada Oh, satu padang bola sepak besar dia Kami mencari Ada kapal parkour di sini Kami mencari Indomie Kami mencari Kami mencari Kami mencari Kami mencari Siapa nama kamu Haa 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 Kami mencari Kami mencari ¿Qué es el piso? ¿Qué es el piso? ¿Puedo ver el piso? ¡Vale, piso ver el piso! ¿Qué es el piso? ¿Puedo ver el manual? ¡Buenos y salimos! ¡Masasas! ¿Dónde está el piso? ¡Masasas! ¡Hasta ya! ¡Másasas! ¡Másasas! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Másasas! ¡Enterio! ¡Másasas! 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 ¿Vale? 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 ¿Vale tu? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.